¡Bendiciones! Estás en el devocional y en los brazos de papá. Abre tu mente y tu corazón para recibir un mensaje del Padre. ¡Bienvenido! Bendiciones amigos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional. Bueno, en esta noche quiero iniciar nuestro devocional con una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido tan insignificante como para pensar que lo que tú haces no es valioso? ¿Que lo que tú haces no vale la pena? Bueno, pues a muchas personas les ha pasado. Y cuando llegamos a conocer a Jesús, entendemos que en Él somos nuevas criaturas. Pero en medio de ese proceso, luchamos con algo que se llama la autoestima. Luchamos con algo que se llama reconocer que Él nos hace fuertes en medio de la debilidad. Y en medio de todo esto aparece también el sentirnos útiles. El sentir que lo que Dios ha puesto en nosotros vale la pena. Y que si Él nos lo ha dado, es porque lo podemos poner a su servicio. No todos tenemos los mismos talentos ni los mismos dones. A todos Dios nos ha dado unas capacidades diferentes. Pero no importa si unos tienen talentos más, no sé, al apreciarlos, son mucho más grandes o son más pequeños. No te sientas insignificante, pues Dios a cada uno le ha dado diferentes funciones. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 30, versículos 24 al 28. Leo la traducción en lenguaje actual. Dice, Que son fáciles de atrapar, pero viven libres en los palacios. Estos son pequeños insectos, pero que tienen grandes funciones. Imagínate, los saltamontes tienen la capacidad de ser muy ordenados y disciplinados como un ejército. Las hormigas han sido creadas como con una habilidad para ser muy trabajadoras. Guardar todas las reservas que más puedan en el verano para así tener como subsistir en medio del invierno. Pero aunque todos estos animales son muy sabios, ninguno es igual al otro. Ninguno hace lo mismo que el otro. Tienen diferentes habilidades, unos más grandes, unos más pequeños. Por ejemplo, los saltamontes no son iguales que las lagartijas y las lagartijas no son iguales que las hormigas. Cada uno de esos insectos, cada uno de esos animalitos, Dios les dio unas capacidades diferentes para subsistir en su medio. Y si la palabra del Señor nos habla de este tipo de criaturas que son más sabias que los sabios, nos hace referencia también acerca de nosotros. Que nosotros también Dios nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, capacidades, pero no a todos Dios nos delegó lo mismo. A todos nos hizo diferentes. Así que si alguna vez te sientes pequeño e insignificante, que tú sientes que lo que tú sabes no vale la pena, que no es útil, hoy te digo, no lo pienses más. Porque sí tienes un valor muy grande en las manos del Señor. Si Él te dio esas capacidades, esos talentos, úsalos para la gloria del Señor. Y si de pronto eres una persona que tú dices, bueno, no tengo muchas habilidades, de pronto no me sé desenvolver en público, no sé desenvolverme de tal manera, simplemente dile al Señor que pones tu vida a su servicio. Pero recuerda que todos somos diferentes y que a todos Dios nos ha dado capacidades distintas. Y me encanta mucho recordar lo que nos dice Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Quiero leértelo también en traducción lenguaje actual. Dice, pero Dios me ha contestado. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. Si tú sientes que eres débil, si tú sientes que no puedes hacer muchas cosas, que no eres capaz de hacer muchas cosas, pues entrégale esas debilidades al Señor para que Él te dé las fuerzas y Él se perfeccione en ti. Para que sea su amor lo que te llene de fuerza y valentía y puedas salir adelante. Pero no te menosprecies, no te sientas menos, no sientas que lo que tú haces no es importante. Sí, claro que eres importante en el reino de los cielos. Por eso es que la invitación en esta noche es a que pongas todo lo que tú eres en las manos de Dios. Inclusive, ponle tus debilidades en sus manos y dile, Señor, ayúdame. Yo quiero cambiar. Yo quiero ser diferente. Dile, pongo estas capacidades, pero aún no las sé manejar bien, aún no sé desenvolverme en público, aún no sé hacer esto o aquello. Perfeccioname, Señor. Y hazme entender que tal vez no tengo las habilidades que otros tienen, pero con las que tú me creaste, Señor, son suficientes para ponerlas a tu servicio. Esa es la oración que debemos hacer en esta noche. Conscientes que Él nos ha dado unas capacidades excepcionales a cada uno y con un propósito específico. Espero que este mensaje sea de bendición. Te mando un gran abrazo. Que tengas una feliz noche. Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Todo en mi vida cambió Tanto amor Recibí de ti, Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado por ti Soy amado He sido restaurado Cuando estuve en el desierto Tu palabra me libró Con un soplo de tu aliento Con un soplo de tu aliento Mi espíritu vivió En la noche más oscura Tu luz me iluminó Vi resplandecer tu rostro Y todo en mi vida cambió Y tanto amor Recibí de ti, Señor Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado por ti Soy amado por ti, soy amado He sido perdonado Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado por ti Soy amado por ti, soy amado He sido perdonado Y tanto amor Me diste tanto amor Yo he sido perdonado Yo sé quién soy Yo sé quién soy Soy tu hijo Tengo identidad Y soy amado por ti, soy amado He sido restaurado Esta fue una producción de La Iglesia Misión Cristiana Fuego Santo Ministerio Internacional Bajo la dirección de nuestros pastores José Manuel y Mayerli de la sede Villavicencio Si deseas conocer más de nuestra misión Visita nuestra página www.fuegosantomi.com Dios te bendiga Me has perdonado Te doy gracias, mi Señor